Hola, sí, amigas y amigos, tengo la información como siempre para ustedes, confiable, pues fíjese que está, la serie del Caribe se realiza en Mazatlán, Sinaloa, México, por allá se da cita a la plana mayor, acaban de nombrar al precandidato, aunque ya andan en plena campaña, qué curiosos son los panistas, los prianistas, pues fue del PRI, ahí andaba el senador Miguel Ángel Osorio Chong, el chinito Chong, se aventó un rollo de que el gobierno, el mal gobierno nos ha llevado, que no eran ustedes los que gobernaban, que no fue el PRI, el PAN, los que saquearon a este país a más no poder, bueno, pues ahora es el mal gobierno que nos lleva hacia atrás, caray, que pronto quieren que se le olvide a la gente todo lo que ha pasado, pero, y luego la bandera que agarran, la pandemia, pues atascaron, sí, literal, el estadio Teodoro Mariscal de Mazatlán, Sinaloa, hasta el tope, ahí estaba el gobernador, Quirino Ordaz, por cierto, el presidente lo ha tratado con diplomacia, el presidente López Obrador, con diplomacia, es un buen gobernador, ha trabajado mucho, pues ahí estaba con Mario Zamora, así se llama el precandidato, va por el PRIAN, a la gubernatura de Sinaloa, pero eso es lo de menos, el candidato total, no lograron llenar un recinto entre los tres, entre los tres partidos, el PRIAN, porque se le tiene que agregar, ahí de pasadita RD, pues que no lo andaba buscando la unidad de inteligencia financiera, ah, es que son de los, son de los que no quiere tocar Gers Manero, se me olvidaba, estos rollos, son una exhibición del PRIAN, sí, pero también de la falsedad, muy preocupados por la pandemia, y mire cómo estaba el estadio a reventar, pero la culpa de todo lo que pasa, la tiene López Obrador, el presidente de México, este gobierno que nos ha llevado, pero sí, hombre, apenas a mitad de sexenio, poco más de dos años, tantos beneficios, vacunas universales, programas sociales, detonadores de desarrollo en el sureste del país, y les parece poco, pues si ustedes los hospitales los entregaron a medias, querían explicaciones, pues ahí están los datos, datos duros, de las propias autoridades actuales de la cuarta transformación, pero bueno, es total, al fin y al cabo, campaña política, tiempos políticos, le están pegando a todo lo que se mueva, pero mire lo que dice, creo que se muerde en la lengua, porque, pues ahí estaba la sobrina de Salina, sí, Claudia Ruiz Maciel, se aventaron al papá, y todavía está en la misma, porque puede más el poder y el dinero, que cualquier otra cosa, qué falta de valores, pero bueno, son personas que no han perdido su respetabilidad, y han saqueado a placer al país, bueno, Osorio y Chong están investigaciones, con qué calidad moral se presenta decir esto, pero voy a hablar del tema amplio, porque el PRIAN dice que la pandemia, bueno, entonces, ¿por qué atascan el gobernador espriista en Sinaloa y en la serie del Caribe, hasta las lámparas del estadio Teodoro Mariscal en Mazatlán, Sinaloa? Es cierto, se realiza la serie del Caribe, ¿y eso qué? Digo porque las, los grandes, las ligas grandes, las, las Premier, la NFL, el Supertazón, el tema del, el baloncesto en los Estados Unidos, los partidos de béisbol, todo se jugó sin público, no, pues, allá en Mazatlán no hay COVID, vamos a la información, oiga, muchas gracias por su apoyo en Paypal, en Oxxo Saldazo, suscríbase en ACM Canal 54, claro, su canal, el canal de usted, y dele like al video, comparta esta información, mire, todo empezó así, vámonos, ah, bueno, este es el rollo del Chirito Chong, pero vamos a lo que habían dicho, primero, ah, aquí está, ahí lo tiene usted, mire, este es Quirín Ordaz y Mario Zamora, ahí vea el estadio, el gobernador finista de Sinaloa, esto lo escribió, este, Álvaro Delgado, así, Mario Zamora, así como, y Quirín Ordaz, y los miles de asistentes a la serie del Caribe del Béisbol, en Mazatlán, enviaron un claro mensaje, los contagios y muertos son culpa de López Obrador, aunque el estadio esté saturado, bueno, ahí están con los uniformes, ni modo que haya truco en esto, aparte, no es el único medio que los ha dado a conocer, Río 12 también habló del tema, mirelos, aquí los tienen, ahí los tienen, la serie del Caribe, perfecto, con razón, será que allá no hay COVID, no, verdad, no, no debe haber, bueno, pero, y los priistas, que, que, que pitos tocan allá, ah, fueron a la, este, bueno, y hasta el Universal sacó esto, de Río 12, bueno, el Universal también sacó la nota relacionada con, con todo lo que, eh, se vivió allá en el Teodoro Mariscal, en la serie del Caribe, sí, es una, eh, es hasta natural, natural que esto pase, pero, ¿por qué echar la culpa al gobierno de López Obrador? Es la bandera política que ondea, en este caso, el PRIAM, y sin embargo, pues, a ellos no les interesa nada, a ver, vamos a la información, aquí le digo que tengo a los PRIistas que, bueno, PRIANistas, son PRIANistas ellos, vamos a la información ahí, que dijo Miguel Ángel Osorio Chong, ahí mismo en, en la, en el destape de Mario Zamora, esto, estaba todo el PRIANI. Señor de la República, me da mucho gusto saludar a nuestra Secretaria General, a quien acompañamos, sí, con toda la solidaridad en estos momentos complejos por los que está pasando, pero aquí está presente Carolina Vigiano. Permítame reconocer y saludar a un gran dirigente, a un dirigente que tiene tamaños, que ha estado al frente y seguirá al frente de un instituto político como este nuestro, que tiene altura de miras, que ve por el bien de Sinaloa, más que por él mismo, a Chúmenes, a un gobernador, que ha llevado a Sinaloa, a los primeros lugares. Estamos en un proceso que se puede dar gracias a tres dirigencias que ven más allá de los intereses de un partido político. A las dirigencias del PAN, del PRD y del PRI, que han decidido un acuerdo en bien de Sinaloa, que han decidido un acuerdo para ir hacia adelante o para retroceder, como los que están dirigiendo hoy a nuestro país y lo que están llevando a un lugar perdido y que no está permitiendo el desarrollo de nuestra nación. Por eso estos tres dirigentes se pusieron de acuerdo, se pusieron de acuerdo para que las cosas caminen bien, sigan caminando bien en Sinaloa. Desde aquí el saludo a los tres dirigentes. Por eso la presencia de Mauricio Curi, senador del PAN y aspirante a la candidatura en Querétaro. Por eso la presencia de Miguel Ángel Mancera, del PRD de la Ciudad de México. Y por eso diferentes compañeras y compañeros del Senado, como Nubia Mayorga, como Claudio Ruiz Macié, venimos a acompañar a nuestro compañero, como aspirante a la precandidatura a la gobernatura del Estado de Sinaloa. Y lo digo con toda claridad. Es el momento de la unidad con todas sus letras. Es el momento de pensar en cómo podemos lograr hacer a un lado a quienes no quieren a Sinaloa, a quienes no piensan en Sinaloa y que solo están pensando en ellos mismos, en sus intereses y haciendo un mal gobierno a nivel nacional. Tenemos que unirnos para que verdaderamente podemos corresponder a la confianza de la gente y entregarle resultados. Por eso venimos juntos a acompañar a un candidato que piensa en Sinaloa, que quiera a Sinaloa y que quiera a su gente. ¡A Mario Zamora! Así que si me lo permiten, y para mí es un honor, poder entregar los papeles que lo acreditan, que entregará a la dirigencia, a la Comisión de Procesos Internos de nuestro partido, como precandidato aspirante a la gobernatura del gran Estado de Sinaloa. Que sea para bien de todas y de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahí tiene el evento. Se lo dejé deliberadamente para que usted lo vea. Porque el Chinito Chong tiene, entre otras linduras, pues tiene pendiente el tema de la investigación en curso. Ahí está, ahí lo tiene usted. Muy feliz y contento. Junto con Claudia Ruiz Macieu, sí. Junto con Mauricio Curi, junto con otros personajes de la política, como Miguel Ángel Mancera. Ahora, si ellos de veras están muy preocupados por la pandemia, ¿cómo explicar esto? ¿O cómo explicar esto? Así, declaro, debe ser de tiro. Si muy preocupados, el gobernador de Sonora, el mismo presidente le ha echado porras cuando va de visita a ese Estado. ¿Creen de veras estas personas que el pueblo de México sigue dormido? Digo, no lo digo en un mal sentido, es en el sentido correcto. Fíjese, Miguel Ángel Osorio Chong fue secretario de Gobernación con Peña Nieto. Pero apenas acaba de pasar eso. Está reciente. Todavía no se acaba la investigación en su contra, hasta que no saquen a Gertz Manero de ese puesto que tiene como fiscal general. Igual él anda librando. Pero está una investigación seria por él. ¿Está amparada su esposa, su hijo? ¿Con qué calidad moral? Para que nadie conozca sus residencias, sus posesiones materiales, sus cuentas bancarias. Están blindadas. ¿Cómo que? Bueno, pues son del PRIAM, ¿qué podemos esperar? Ya en plena campaña, el INE, el Instituto Nacional Electoral, no ve esto. Más aún, ¿y los líderes de Morena dónde están? ¿Por qué no hay este tipo de actividad política que es permitida y no está en contra de la ley? Porque si es campaña, si es precandidato, no puede hacer campaña. Hasta el 4 de abril, ¿se entiende? Ah, pero es dirigido a la militancia. Pues son las mismas mañas de siempre. Aparte, ya dejen de bandera la pandemia o el COVID-19 o el SARS-CoV-2. Porque, bueno, quieren meter al bote a Gatel. Quieren encarcelar al presidente porque los médicos no hacen un buen trabajo. Con esos estadios llenos, con esos miles de, pues, de sinaloenses ahí exponiéndolos. Claro, el gobernador ya salió a dar su versión de los hechos. Pasó un video y hizo, quiso remendar el daño. Pero son dos eventos en los que se da esta información. A ver, uno es el no cuidado de la pandemia, de la que culpan al presidente y a la cuarta transformación. El otro es el tema político. El chinito Chong, muy bravo, si todavía no libra las investigaciones. Entiendo que el fiscal es un hombre recto, pero no es efectivo. Eso sí lo puedo decir. El señor es una tortuga en el asunto de temas de investigación. No, las indagatorias, esas ya están. El fiscal, Santiago Nieto, no le falla. A México no le ha fallado. Pero el fiscal, ahí te lo encargo, presidente. Parece que sigue durmiendo el sueño de los justos. En mi rancho le llaman de otra manera. En plena campaña, desatado, que el gobierno que nos lleva para atrás, entonces nos lleva para el PRI o para el PAN. No, pues tengan poquita vergüenza, porque bueno, esto de que ya estamos aquí, pues se ve muy fregado esto. Y le digo porque he visto eventos de destapes, de candidatos a gobernadores. No, no, estadios llenos. Todo el aparato del Estado repartiendo billetes. No quiero decir que aquí no lo hayan hecho. Eso solamente lo sabrá el INE. Si es que investiga, que no creo. Son del PRIAN. No los va a investigar. Va a investigar a los de Morena. Va a investigar a todos los del Movimiento de Regeneración Nacional. Al Partido del Trabajo. Al Partido Verde. Pero al PRIAN, pues no lo va a tocar ni con el pétalo de una rosa. A ver si le quitan lo bravito, ¿no? Al Chinito Chong. Porque me parece una desproporción hablar de pandemias, ser incongruentes, y aparte decir que este gobierno de la 4T nos lleva al pasado. Entonces nos lleva con Peña Nieto, ni en sueños, si no son iguales. Y eso les debe quedar claro. A ver si reaccionan nuestros líderes. Pues los líderes naturales del pueblo, porque los políticos se ven laxos, flojos, tibios. No, el Chinito, el Chinito Chong a estas alturas debiera estar mascando barrote. Tanto billete que se llevaron. Y es senador de la República. Vamos, ni siquiera pierden su respetabilidad. Qué desfachatez la de ellos. Dicen que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Ahí te encargamos, Getz, una de cal por tantas de arena. Pero no es hablar al viento. Amigas, amigos, están informadas, informados. Le dejé a propósito todo este rollo del Chinito Chong, porque tiene una cola muy larga. Pero ya como que en política dicen que ya se les olvidó. ¿A usted ya se le olvidó? A mí no. Y creo que a millones de mexicanas y mexicanos no se nos olvidó ese pasaje, pues que todavía no se acaba de ir, que es el PRIAN. Pero tenemos la oportunidad el 21 de, digo perdón, en este año 2021, el 6 de junio. Cada quien vota por quien quiera. Pero eso de que el pasado y que las vacunas y que la pandemia, pues cuando les conviene, porque atascaron el estadio de béisbol, van por el billete. No les interesamos, nunca les hemos interesado. Amigas, amigos, están informadas, informados. Claro, aquí en ACM Canal 54, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos la próxima. ¿Les parece? Órale pues, nos vemos.